Porque Yuchu estuvo en Las Vegas a concierto completo, un recital magnífico con esta esfera Yuchu que se las trae siempre y que le mete mucha tecnología, en este caso MSG Spear La mega esfera que mostró en Las Vegas con una estructura que es la más grande del mundo 1.2 millones de pantallas LED, wow, mirá lo que es Y así la banda irlandesa generó además de la música de siempre Cuando vino acá, estuve en Estado de Nicola Plata, estuve ahí, también tenían una suerte, tecnología espectacular Una colosal esfera 112 metros de alto, 112 y 157 de ancho que espera convertirse en un lugar que cambie el entretenimiento en vivo para siempre Bueno, y de aquí volvemos a nosotros porque José García Moreno es la hermana menor de Charly García Dice que está harta y triste por las cosas que se dicen de la familia del querido músico Que hace tiempo está unida por primera vez en muchos años para apoyarlo, todos alineados en contacto de comunicación Se refiere a su puñada Mecha Iñigo, su hermano Daniel, su sobrino Miguel y sus propios hijos y demás sobrinos Quiere hablar, pidió hacerlo, lo propuso en un grupo de chat familiar Llamado como el apodo cariñoso de Mecha hacia Charly y no le hicieron mayores objeciones Se puso en contacto con Clarín y por primera vez habló públicamente sobre la salud de su hermano y el rol de toda su familia Con esto nos vamos Pasó el lunes, arrancó la semana, estamos en octubre, nuevo mes de los más lindos del año Cerca de las elecciones, la celebración de los 40 años de esta democracia Quédate en el canal de la ciudad, chau